Hola. Hola. ¿Qué es eso? Ya ves que mariconada. Pero es que me recomiendan llevarlo por las infecciones. Ya. Bueno, chaval. ¿Pero de tu vida? Pues todo el puto día discutiendo con los médicos. Debería salir más. Eso intento. ¿Qué estáis tomando? Yo un cubata, ¿quieres? Sí. Espera, te pido. Voy al lavabo, ahora vuelvo. Dale. Oye, tío, quítate eso. ¿Por? Porque sí, no te das cuenta. Por mucho que quieras no vas a poder esconder tu cara. Ya te he dicho que es para que no se me infecte. Seguro. Oye, tío, si te doy vergüenza no tienes más que irte. Nadie te ha pedido que viniera. Sofía me lo ha pedido. ¿Qué dices? No quería quedarse sola contigo. ¿Por qué? Joder, César, se lo estás haciendo pasar muy mal. Es que ya lo estoy pasando muy mal. Si lo cuentas a un psicólogo o a mí. No tienes por qué comerle el tarro a una tía que conoces solamente de una noche. Eso es lo que te ha dicho ella. Eso es lo que te ha dicho. Joder, puta. César, ven. Pones un whisky con Coca-Cola. ¿Qué whisky? ¿Cómo lo dices? ¿Que qué whisky? ¿Por qué no me lo dices mirándome a la cara, hijo de puta? ¡Valentine! 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 Lo mismo de antes. No, deja. A esta te invito yo. ¿Por? Porque sí. Porque sí. Tío, cambia de cara. Te invito a cambiar el carretto. Tío, cambia de cara. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? Él ha ido a buscarte. Yo, en cambio, he venido a buscarte a ti. ¿Para? Para... nada. Para... invitarte a una copa. ¿Quieres tomar una copa? No, gracias. Se nota mucho que me estoy intentando pagar. Es que... tengo un problema. Me está persiguiendo una tía. Y necesito darle la chamba a alguien para liberarme de ella. ¡Mierda! 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 No mires, no mires, no mires. ¡Mierda! Pues nada, sí, tú sigue hablando. Tú haz como si no estuviera... digo, como si yo estuviera aquí. Sigue hablando... ... ...dielelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Yo me voy a ir, estoy muy cansada. Quedaos vosotros si queréis.